Los programas contra la inflación del gobierno y un grupo de empresarios fallaron en su meta de contener la carestía alimentaria y proteger el bolsillo de los grupos más vulnerables del país, coincidieron expertos consultados por El Universal. La peor inflación en 22 años hizo trizas el poder de compra de los más pobres, debido a que los mayores aumentos de precios se han dado en alimentos. En mayo del año pasado, cuando la inflación fue del 7.6%, se presentó el paquete contra la inflación y la carestía, mientras que en octubre llegó el acuerdo de apertura contra la inflación y carestía, con una tasa inflacionaria del 8.5%. Este mes, el gobierno lanzó una tercera fase del programa, pero la inflación fue del 7.9% durante la primera quincena de enero, es decir, la carestía actual es más severa que antes de lanzar las medidas. La información más reciente del Coneval muestra que la pobreza laboral se incrementó de 38% de abril a junio del 2022 a 40% entre julio y septiembre, es decir, 4 de cada 10 hogares no puede comprar la canasta básica alimentaria con su salario, destacó la analista de México, ¿Cómo vamos?, Brenda Flores. En tanto, el subsidio a las gasolinas y el diésel pudo tener un impacto positivo, pero ahora que hay una baja en las cotizaciones internacionales, México no recibe el beneficio, resaltó Flores. Para la experta, los recursos a los combustibles pudieron haber sido más valiosos si se hubiesen destinado a la alimentación de las familias más pobres, debido a que los subsidios tienen mayor efecto en los hogares con ingresos más altos. Gracias. 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 Gracias.